A ver, el círculo realmente en su mayoría es un disco interiorista, son cosas que yo llevo en el interior más que un disco de describir lo que hay fuera de mí y no sé, la esencia de hip hop que buscaba también cuando vine, buscaba cierta inspiración y también contactar con la esencia del hip hop que yo sabía que el Medellín se vive bastante intensamente. Me he dedicado mucho tiempo en este proceso de escritura y de creación cuando me saturaba a la simple observación de las flores, de las plantas, a tocar la corteza de los árboles, cosas que en España no hacía. Cuando vives en una ciudad es difícil relacionarte con la naturaleza. Y luego me llevo seis cuadernos llenos de rimas de mi encierro en el retiro en Medellín. Pensaba que eran canciones súper personales, de complejos míos, y terminaba las canciones y decía, pero si esto le pasa a todos los adolescentes. Cuando hablas de lo humano, los sentimientos humanos son muy básicos, se resumen en el amor y el miedo, y conectas, y la sinceridad conecta, y el morbo conecta, y la intimidad conecta. No lo hice adrede, lo vi viendo después de decir, no tengas miedo tío, que esto no eres solo tú. Y efectivamente la gente cuando me habla por la calle, me has descrito, en esta canción me has descrito, no puede ser, sí, sí. Y es así, cuando lo humanizas, la gente no se identifica con un tío que dice que es el mejor, que tiene los mejores flores, le puede gustar estéticamente, puede mover la cabeza, puede haber figuras retóricas y figuras poéticas, pero no hay sentimientos. En cambio, cuando estás hablando de sentimientos humanos, conectas rápido. Lo he comprobado después, yo tenía mucho miedo y muchas dudas antes de sacar el disco. Pero ha sido un acierto, no me dio miedo desnudarme, sino que cuando vi de, ah tío, no, esta es la solución, esta es la solución. Ni rey del rap, ni dios del rap, ni nada, una rata como todos los demás y fue catárquico y sanador, la verdad. El arte está para eso. Si el arte está para esconder cosas o para mostrarte como una persona que no eres, no creo que cumpla mucho su función básica. El hip hop salva vidas en Colombia, en causa vidas, proporciona amor a los chavales, respeto entre ellos, respeto al arte, con muchas las cosas que me llevo de Medellín y de Colombia.